Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Dos al pecho y uno arriba Saludo motero, somos un poder En contra de los poderosos que abusan del poder En Impacto los titulares de las noticias más importantes Pero si usted nos está viendo por Claro Por UNE o por los sistemas de televisión comunitaria Por favor entre al Facebook Vaya a su celular Escriba me gusta o escriba el comentario Dentro del programa, no me envíen mensajes Mientras esté en el programa Ni por Facebook Ni por Whatsapp Solamente escriban en los comentarios del programa Desde que barrio los ven y quien los ve y listo Ya con eso es suficiente Entonces comenzamos con los titulares De las noticias más importantes Que transmitiremos hoy en Impacto Aquí estamos Desde Portobelo Brasil Estamos un grupo de moteros de América Un grupo de moteros de América Por acá tenemos Desde Portobelo Desde Portobelo Brasil Nuestro querido hermano biker venezolano Ramón Sosa Con sus amigos de Brasil Estados Unidos y Colombia Reportan La vuelta a moto por Sudamérica En Florida Blanca Este es el video Del momento exacto En que un automóvil Se vuelca En la vereda Vericute Aquí Reportando En Cúcuta En el barrio Doña Nidia Cansado Los vecinos De los constantes robos Se tomaron la justicia Por su mano Empelotaron Este rata Y a correa Y a piedra Lo sacaron Corriendo Por las calles Del barrio En Quirón Esta camioneta Cuatro por cuatro Perdió el control Porque al parecer Iba por exceso De velocidad Y maniobra Peligrosa Terminó volcándose Perdón Estrellando una camioneta De servicio público En Bucaramanga Carlos Javier González Director seccional De fiscalía Satisfecho Por la felicitación Que le hizo el fiscal General Néstor Humberto Martínez Y a estos fiscales Que llevan los 19 casos Más sonados De corrupción Y que en los próximos días Tendrán capturas La vía San Gil Bucaramanga Peligro Por este ñero Que al parecer Es un hincha Colgado de una tractomula Se imagina Se imagina donde se llega A caer El problema Para el de la tractomula Y del que lo vaya A arrollar Porque No lo alcanzaría A esquivar Lo que vaya En un carro O en una moto Julián Julián Contreras Atentos Atentos En los conjuntos residenciales De Bucaramanga Porque se ha identificado Un vehículo Ford Gris De los cuales No se tienen placas Y cinco sujetos Que han intentado Ingresar A varios conjuntos residenciales Uno les abre Uno entretiene al celador Para abrirles la portería Pero a los celadores Hay algunos Que no son bobos Y no dejan Entrar vehículos Que No están registrados Porque estos Aprovechan Para meterse Por el parqueadero Y luego subir A robar Peligro A más de Setenta kilómetros Por hora Este rata De esta Biwis Arrastra A otro muchacho En una bicicleta O a dos muchachos En bicicleta A quienes sostiene De un lazo Y no se vio Un policía O un agente De tránsito Que lo sancionara En Bucaramanga Reinaldo Ortega Más conocido Como el morado De RPM Motos Fue víctima De tentativa De homicidio De atraco Por parte De dos mecánicos Quienes Por atracarlo Lo dejaron Moribundo El 24 de octubre Por robarle La plata Que había vendido De una moto Aquí nos cuenta La historia Cómo fue Que Dios Se le dio Una segunda oportunidad En el barrio Gaitán Este rata Se robó Una cámara De seguridad En las narices De todos los vecinos Ninguno Se dio cuenta Porque faltan Que A las cámaras De seguridad También hay que Colocarles Alarmas Antirrobo En Bucaramanga Desorden Por falta De cultura Ciudadana Y falta De autoridad En la carrera 16 Entre calles 24 Y 28 Hasta la avenida Quebrada Seca Los camiones Se parquean Uno al lado De otro Y Los taxistas También hacen Lo mismo Que peligro De otro Pero por favor Por Todos Hispano Este es el saludo y el reconocimiento que Howard León, el gran locutor de la vallenata y el animador Oscar Ramos, le hicieron al defensor de los motociclistas en el baile del año. En Quirón, qué vergonzosas este par de viejas gordas que parecen morsas o luchadoras de sumo. No les importó agarrarse de las mechas y protagonizar tremenda riña en el parque Peralta delante de los niños. Y no hubo un policía que le sacara comparendo. Así fue como el Club Catrechimbas realizó la caravana de protesta contra la minería del Páramo Santurban, apoyados por el Ejército Nacional y la Policía Nacional de Colombia. En la transversal oriental, electrocutado, este sujeto cuando al parecer se subió al techo de un taller de ornamentación a robar y cayó fulminantemente muerto luego de recibir una poderosa descarga. Aquí en Impacto, el defensor de la familia del transporte, para que ustedes estén pendientes de lo que vamos a transmitir. Y de una vez vamos con la primera noticia. Pero antes, veamos a saludar qué pasó, que me dejó colgado, Daniela. Saludar a los televidentes que a esta hora nos están sintonizando. Hay que estar trucha de una vez. Saludos para Jaime Arias Martínez, en Provenza, que están sintonizándonos. Mario Niño, desde Ipiales. Nos envía el saludo motero también para Luzmari Bárcenas, el barracín. Gerardo Arcuello, que nos envía bendiciones. Muchas gracias. Bebeto Acevedo Suárez. Nazle Pereira, mi primito, en Luna Valencia, en la Isla Margarita. 43 personas quienes están viendo. Oscar Bohorquez, Wilson Guarín Huérfano. En la carrera 15, cuando no vayan a estos ñeros piratas y impreditoras, se vuelan en el semáforo sentido norte-sur. Claro, gráeme los videos y envíemelos. Nidia Luz Calle, Bedoya, en la ciudad de Medellín. Ah, pero ya está en Bucaramanga. Sintonizándolo. Muchas gracias. Vamos con la primera noticia del día, y esto tiene que ver con el saludo que desde Portobelo, Brasil, nos hace nuestro amigo, el reporte que nos hace nuestro amigo Ramón Sosa, de Varinas, Venezuela, quien se fue por la gran sábana venezolana, llegó hasta la frontera con Brasil, con Víctor Rico Cusí, con unos, ¿cómo se llaman?, norteamericanos y con unos colombianos con quienes se encontró en el barco y luego llegaron hasta Portobelo. Ramón, ¿cómo es el reporte? ¿Dónde estaban? Adelante un poquito donde comienza. Aquí estamos, desde Portobelo, Brasil. Estamos un grupo de moteros de América, un grupo de moteros de América. Por acá tenemos un amigo de Venezuela, Francisco. Tenemos los aventureros sin fronteras de Colombia. Tenemos acá a los amigos de Brasil, al gringo, Everson y Tiros, de Brasil. Aquí estamos todos reunidos, compartiendo, nos encontramos acá en Portobelo. Estamos compartiendo, tenemos acá un pequeño mercado que estamos vendiendo algunas cosas, como lo hacemos muchos viajeros para cumplir parte de nuestros costos. La idea de este mensaje es, en primer lugar, decir que tenemos una hermandad motera sin fronteras. Queremos para el programa de impacto, para José Velázquez, un mensaje, un saludo de la gente de Colombia. De Aventureros sin Fronteras, los dos costos para Colombia. Eso, beijos a un real. Hermano, en YouTube, buscan Aventureros sin Fronteras. Es una iniciativa para enseñarle a la gente a que sí se puede viajar sin dinero. Mismo haciendo esto, mismo vendiendo beijos a un real, mismo trabajando en la profesión que usted tiene, cocinando en un restaurante, pintando casas. Si su sueño es darle la vuelta al mundo, si su sueño es salir a viajar, hágale, porque solo tiene una vida. Para ser feliz, una sola vida. Después hace el resto. Viajo con mi papá, que tiene 60 años, aprendió a manejar motocicletas en la ruta. Entonces, hermano, sí se puede. De mi parte, un saludo para toda América. Así como lo dicen ellos, lo que falta es voluntad y ganas para viajar. Ahora tenemos acá a Kiros desde Brasil. Gracias. Esta es una nueva reunión para que todos los moteros, no solo moteros, todos los motoviajeros, viajeros, mochileros de América, sigan, sigan su sueño, como dice Pocho, sigan su sueño, van a viajar, pueden ser personas, pueden ser nuevas futuras y compartir la hermandad. No solo la hermandad motera, la hermandad entre los pueblos. Gracias. Gringo, gringo, gringo. ¡Saludos para los amigos del Mercosur entero, los viajantes! ¡Saludos a América! ¡Viva América! ¡Viva América! ¡Me voy a acreditar! ¡Qué bonito, qué bonito esa experiencia de viajar en moto por Sudamérica, de ir por el camino o por la carretera y encontrarse con moteros de otros países, integrarnos, eso es lo que hacemos nosotros. ¿De dónde vienes, hermano? ¿Para dónde vas? No, voy yo para tal parte. Ah, qué bien, yo voy para allá. Y reunirse entre todos y buscar alternativas para financiar el viaje, porque es difícil. Bien por el colombiano que va con su propio padre también. Luzmari Bárcenas Alvarezín, la bendición es... Amén, qué bendición. Juan Esteban Romero, desde Medellín en La Buena, me dice. Mauricio Quintero, también está en la sintonía, dos al pecho y uno arriba. Luz Lidia Luz Calle Bedoya, mi José, eres el mejor, Dios te indiga. Amén. Nale Pereira Arana, Sandra Peña, en Olas Bajas. Eber Ortiz, también mi amigo Eber, hace tiempo no sabía, hermano, de usted. Nelly Torres, mi paisana de Sardinata, pero que vive en Cúcuta. Carlos Sánchez Olago, desde Cataluña. Mira, aterrado con todo lo entretenido, o sea, ya dime cuándo seas alcalde, si cuando vos seas alcalde, vas a seguir el legado del señor Hernández. Mil y mil bendiciones. Sí. Ese es el proyecto, mire. Ya que usted es mi amigo de Cataluña y España, Carlos Sánchez Olago, yo voy a hacer lo mismo que Rodolfo. Lo que pasa es que el alcalde Rodolfo prácticamente va a durar tres años tratando de sanear la finanza del municipio. Entonces yo le dije al alcalde, alcalde, usted tiene de candidato a la alcaldía a Manolo Acero. Manolo Acero es una persona que sí es una gran persona, pero que no arrastra votos. La gente no le camina, no le come. A José Velázquez sí. Usted tenía otra candidata, que era la Patricia Yaniot, del CNN, que renunció de CNN para irse para Univisión. Y en Univisión la señora Patricia Yaniot, que es santandereana, que fue reina de belleza, se va a ganar 65 mil dólares. No hay contados 200 millones de pesos que se va a ganar al mes. ¿Será que se va a venir a ganar solamente 12 millones mensuales? Y fuera de eso, ¿gastar como 300 millones pagando a abogados de las investigaciones de todas las denuncias que le ponen? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces no hay otro que sea, que siga el legado. Entonces yo le dije a Rodolfo, señor alcalde. Yo no le digo a Rodolfo porque yo tengo la línea de respeto que a mí me enseñaron a respetar. Señor alcalde o ingeniero, usted tiene que seguir siendo alcalde. Si José Velázquez es elegido alcalde, todos los programas y proyectos suyos, yo lo voy a continuar, usted va a seguir ahí. Para que después de que yo termine, usted vuelva a inscribirse o vuelva a ser alcalde y así rescatamos a Bucaramanga en las garras de la corrupción, la volvemos a poner a Bucaramanga como la ciudad más bonita, como la ciudad más organizada, con mejor empleo, con el agua más barata, con los servicios más baratos, con cultura ciudadana, con todas las cosas correctas y cero delincuencia. Así vamos a hacerlo, ingeniero. Y el ingeniero cogió la bola y ustedes, que es lo más importante, que van a votar por José Velázquez cuando se inscriba. Nancy Camperos, en Cúcuta, nos está viendo con su esposo y sus hijas. Suárez Velázquez, Angélica, también los está sintonizando desde Bucaramanga, grandemente, amén. Yurley Mantilla, también está en la sintonía. ¿Cómo hago para lo del barrio Luis Valenzuela de Girón? Esa cuadra está llena de carros y nuestros hijos no pueden salir, es un peligro. Pues hay que mandarme todos los videos y yo se los comparto a la Policía de Tránsito para que haga algo. Héctor Felipe Hernández, dice, saludo moteros desde El Mirador de Anerales, Carlos Andrés Delgado Ramírez, mi amigo Carlos Bueno, su esposa Doña Mariela y sus hijos, también Cristian Esteves, Julián León Mantilla, Soire Rosas, ayer conocí a su mamá y a su hermanita, nos saludamos. También a la esposa de mi amigo Galvis, de La Concordia. Leonor Ortiz, desde el rincón de Girón, John Soler, Daniela Zanabria, mi amor, dice, qué buena noticia. Sandra Yanina Guevara, Alina Jiménez de Medina, Alina en Maracaibo o en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela, me encanta. Saludos a Papá Chibudo y a su hijo que nos están viendo en Estado Zulia, Venezuela. Bien, Alina. Hilda Román Esparza, saludo motero para mi hija Gabriela Blanco Román, del Barrio Blanco en Piecuesta. Marta Lía Villegas, doña Marta Lía, señora Matrona Bonita, de Puerto Berrío, Antioquia. Nos está sintonizando también para su hijo, Andrés Moreno. Alechander Ruiz, también está en sintonía, Sandra Peña. Sí, José, como debe ser claro que sí. Javier Armando Bárcenas, Andrés Alazar, Gabriel Gabelo Muñoz Sanguino, desde Pie de Cuesta. ¿Cuándo van a arreglar el trancón de la 56 con 33 a la 27? Qué tortura, sí. Óscar Nicolás Carrero Caña, mi amigo, el gran abogado. Es director del GAULA de Santander, que está en la sintonía, también está en la sintonía. Con su esposa y sus hijos, Sandra Yanina Guevara. Julio Castellanos, Carmen Sofía Grimaldos Quiñones. Kelly Quiñones, la hija de Tabito Quiñones, que hoy está de cumpleaños. Kelly. Alina Jiménez de Medina, saludos a mi hermanito. Abrazote desde Venezuela. Qué bien. Anabel Contri, Diego Forero, Amparo Lizarazo, Suárez Velázquez, Angélica, Virgos Fama, Juan Camilo Blanco Orozco, también Edwin Flores, Tatán Ruiz. Bueno, todos los que a esta hora están sintonizándolo, va a darle me gusta de una vez a todos los comentarios que nos hicieron. Seguimos con noticias. Vamos rápidamente. Miremos ahora cómo en Florida Blanca, este video que nos envían los televidentes en la vereda Bericute, un carro se vino a lo mismo. No se saben las razones. Lo cierto es que la cámara de seguridad grabó el video antes de que el carro también desconectara la cámara. Aquí está cuando, subiendo por la vereda Bericute, que al parecer es un terreno destapado, en ese momento el perrito fue el primero que advirtió el peligro y el carro tal vez se vino hacia atrás. No se sabe si iba con ocupantes o no sé qué más. Hasta ahí pudo verse el video porque ahí reventó el cable, el carro cuando cayó. Y gracias a Dios me dijeron que no hubo heridos, pero sí el perrito se salvó de milagro. Dios mío, y los agentes del carro también. Qué peligro. Seguimos en impacto. En Cúcuta, mire esta noticia de Cúcuta, en el barrio de Ñanidia. Yo creo que a los ratas no los deben desnudar. A los ratas hay que desnudarlos, sí, pero quitarles la camisita y amarrársela en el cuello. Los pantalones, bajárselos. ¿Cierto? Hasta abajo, hasta los tobillos. Y luego, con las botas del pantalón, amarrarle los pies y amarrarle las manos y darles de lo lindo, un masaje comunitario. Miren Cúcuta lo que hicieron. Disculpe la grosería. Aquí, reportando. Bueno, señores, mire, eso le pasa a los ladrones de acá del barrio de Ñanidia. Tenemos un cuerpo de élite, acá el comando Fernando, el comando Edinson, el comando Cocha, el periodista. Vamos a empelotar a este malparido por ladrón, por robar en el barrio, por robar a las personas que le dan la mano. ¿Entonces? Cura, 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 cura. Cura, cura, que no te vengo a ningún desfile, ángel. Ay, qué pecado. Pídalo. Empieza a correr de aquí para allá. Cúrele. Empieza a correr. Corra, hijueputa, corra, malparido. Corra. Síguelo, los motovísos. Qué bonito. ¿Ven cómo corre la lagartija esa? No, eso da vergüenza. ¿Cómo era? ¿Echilo de pelota ante una china? La china se para, se pone la ropa y se va, ¿no? Ricardo López. ¿Qué tal una lagartija de esas? ¿Sí o no, Nicol? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué haría? Eso, Semel Uribe Palacio, desde Corregimiento de las Mercedes. Saludos para usted, para su familia. Mis amigos, lo mismo que para mis amigos de Pingüino, Pepe Cáceres, la familia Sánchez Velázquez. Bueno, todos los que están en la sintonía. Lilianita, el puesto de salud de los conductores de la ambulancia, los médicos, los profesores. El profesor, el rector del colegio, Mendoza. Hijo de mi profesor, Chepe Mendoza. Lógicamente, todos están en la sintonía de esta hora. Ricardo López, Nidia Triana. ¿Qué bendiciones? Para Javier Arenas, el quiropráctico de Girona, al lado de Metro, que está en la sintonía. Suárez Vázquez, Elázquez, Angélica. Luz Umbria, Danís, en la isla Margarita. Juliana Sánchez, en Ocaña. Bien, Juliana, para su esposo también. Claudia, Yasmín Rueda Serrano. Oscar Tuirán. Eduardo Ruiz Castillo, el escolta. Carlos Maldonado. También nos está sintonizando. Mi primo, bien. Carlos Maldonado, ¿qué? Lindarte. Julián León Mantilla. Sandra Peña. Wilmer Eduardo Riática. Zambrano. Excelente convenio. El pueblo tiene que apoyar esa propuesta para que vean cómo van cayendo las ratas. Por eso, mire. Todo lo del alcalde, lo que cayó Lucho Serrucho, eso es porque Rodolfo Hernández interpuso las denuncias. ¿Cuándo se había visto en Bucaramanga que un alcalde denunciara penalmente por los chanchullos al alcalde que recibió el puesto? Nunca, nunca. Y qué bien. Bien, porque ahí van cayendo. Y falta que caiga Didier por el tamales de 30 millones con una empresa de gurúas de Villavicencio. Falta que caigan los supervisores del PAE. Falta que caiga también el secretario de Infraestructura del departamento, Mauricio Mejía Bello, por los hechos que está investigando del tercer carril la fiscalía. Falta que van a caer, falta que van a caer muchos, muchos, muchos. Saludo para Liliana Galvis, Amy Joana Castellanos Castillo, Javier Armando Bárcenas, Alvarracín, Nale Pereira. Hola, primo. El sábado hubo parranda con Chicho Espinel. Qué bien. En las Mercedes, próximo alcalde de Sardinata, Joana Gómez. Meñique Zavala, que también nos está sintonizando. Gracias. Vamos con noticias. ¿Qué pasó? Que esta vaina no me quiere funcionar. Vamos con noticias. Veamos ahora cómo en Girón, esta camioneta 4x4 perdió el control. Miremos el video. Perdió el control, se estrelló contra una buseta de servicio público y luego la camioneta fue a caer. Así sería la velocidad tan berraca que llevaba el exceso de velocidad de la maniobra peligrosa que hizo el tipo que terminó en el otro carril. Terminó en el otro carril, iba por un carril en la Nalillo Vía de Bucaramanga a Girón y terminó en el otro carril. Escuchemos lo que dicen los televidentes que grabaron el video y me lo enviaron. No sé si es que estaba aquí. Pizzería Álvarez, la mejor pizza en Bucaramanga. Crocante, exquisita. Disfrute de nuestras ricas y exclusivas combinaciones. Elaborada por su propietario Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Con el apoyo de John Parranda Carvajal. Atendemos todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana. Pizza Álvarez, qué rica de verdad. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Qué bien, qué bien, excelente. Excelente que hay que ir a comprar en papelería El Tuiz, Granero Oriental, los adornos navideños, todo. Diga que van de parte de impacto en todas las sedes de papelería El Tuiz y Granero Oriental en el centro de Bucaramanga. Identifique la que usted quiera entrar y vaya, diga que cuando vaya a pagar, diga que por favor apúnteme el nombre porque mi nombre es tal que compró aquí en papelería El Tuiz y Granero Oriental. Lo mismo los que vayan a comprar en bicicleta Milano, cuando vayan a comprar también en donde la que pasamos antes, Pizzería Álvarez, donde Edwin Carvajal, el rey de la pizza. Saludos, ahí está ahora para el director de tránsito Germán Torres Prieto, que le ha puesto orden con los cepos. Pero director de tránsito, dele la orden al comandante de tránsito Carlos Sánchez para que este a su vez se la dé a los agentes de tránsito, porque yo estoy parqueado en la 27, en plena hora pico. Entonces, si estoy parqueado ahí, yo sé que no debo dejar la moto ni el carro abandonado ahí. ¿Por qué tienen que pitar los agentes de tránsito para que se corran? ¡No! Sepo, grúa y parte y fotocomparendo de una vez y dejárselo ahí listecito. Pero no esa vaina de que pita, pita para que se vayan. No, hay que sancionarlos. Va uno por la carrera 21, yo esta mañana venía, no en hora pico por la carrera 21, venía a las 9 de la mañana por la carrera 21 en sentido sur-norte, o sea, venía de la Puerta del Sol hacia San Francisco, hacia Manejar. ¿Qué cantidad de carros y motos parqueados a la izquierda y a la derecha de la vía? Yo llamé al comandante de tránsito, no sé si llegaría, pero lo cierto es que esos carros a derecha e izquierda estaban parqueados haciendo trancón. Pero terrible, ahí en la calle 41, carrera 21 con el lado de la Concordia. Y eso otro de, como este producto es típico alimenticio de la victoria, ¿cómo se le ocurre que esos señores parquean los camiones sobre los andenes, parquean tratomulas y nadie les dice nada? Ni los del CAI del frente, esa sargento que dice que es tan brava. No, pero a ellos no les dice nada. ¿Qué es lo que tienen corona esos señores? O, señor director de tránsito, haga que graben videos y sancionen, y así demuestran que ustedes están trabajando fuerte y que la orden que usted está dando se cumple. ¿Por qué esa pendejadita de llegar y pitando, pitando, y pasan y se van y el carro y la moto quedan ahí abandonados? No, tampoco. Hay que sacar comparendos como usted lo dijo. Háganles cumplir la palabra que usted les ordenó. Seguimos en pacto. Saludos para Fercho, mi amigo Fercho Martínez de la Casa de Fercho, un hombre generoso, un hombre que le va bien porque Dios lo bendice. ¿Y por qué Dios lo bendice? Porque cuando José Verás que se adelanta una campaña o le dice que apoyen a los moteros, tal que van a realizar una campaña con regalitos para los niños pobres, para el mercado, para los de Mocoa, bueno, cualquier cosa, él lo apoya. Qué bendición mi amigo Fercho Martínez de la Casa de Fercho. Saludos a esta hora. También saludo para Javier Chiqui Ferrer, que está en la sintonía. Muchas gracias por todo, Chiqui. Y también saludos para los amigos del restaurante Mi Viejo Sazón, todos los que fueron a comer el restaurante Mi Viejo Sazón. Para Edison Díaz, que también nos está sintonizando Villaluz, un hombre fuerte de la defensa civil. Ángel Galvis de Girón, también está en la sintonía. Saludos para una mujer bonita que a esta hora nos está sintonizando en Girón. Lenny Caterine, Lenny Caterine, no sé el apellido, no recuerdo. Está en sintonía a esta hora, muchas bendiciones y un gran abrazo, mujer bonita. También saludamos a Oscar Ramos, de Tecnocumbia, el hombre de las Tecnocumbias, que mañana ya sube, bueno, mañana nos envía una noticia sobre lo que ha estado ocurriendo con ese tema. ¿Vamos con noticias o vamos con un comercial de una? Ah, no, vamos con mi ahijado. Mi ahijado es el de la izquierda. Tiene hasta ahora, creo que son 13 años, 13 o 12 años. Es el de la izquierda, el hijo de mi amigo Aldemar Mosquera Montaño, el de la mitad, el que representó a Santander muchas veces en campeonatos nacionales de gotseo. Su esposa, mi comadre Dilia. Y Aldrin, que está sintonizándonos ahí, que en este momento están allá, está todos en la foto. Él, mi ahijado, que se llama, como les dije, Aldemar Aitander Mosquera Clavijo, sacó el primer puesto, vea usted. ¿Puede ampliar esa foto un momentico? Rápido, así de afán, no. Eso, más, 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 mire. Qué bueno, ahí está, dicen, ciencias naturales y educación ambiental superior. En ciencias sociales básico, de dibujo técnico superior, 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 superior y alto. Increíble, qué puntuación. Tan grande que lo llevó a tener el primer lugar en el colegio, no solamente en el grupo, sino en el colegio. Qué bien, ese niño es muy, una bendición, me hace sentir orgulloso. Mi ahijado, muéstrame a mi ahijadito que me lo descabezó. Me lo descabezó, bájenmele, bájenmele un poquitico más, Daniela. Eso, ahí está mi ahijado, y Macarufa, el solitario, su papá, Aldemar Mosquera Montaño, de mi comadre Dilia, y Aldrin, que está sintonizando. Muchas gracias a todos por la sintonía que nos deparan siempre. Seguimos, vamos con nuestros televidentes rápido, porque a esta hora nos están sintonizando muchas personas. ¿Quiénes? Alina Jiménez de Medina. Papa Chibudo, te envío un abrazo. ¿Se te extraña por estos lugares? Claro que sí. John Soler, José, y nuestro amigo Javier Ferrer, con su nuevo negocio de tatuajes. ¡Oh, qué bien! Claro, hay un nuevo negocio. Ahí en la Avenida La Rosita, ahí en Style 923, entre carreras 24 y 25, está mi amigo Javier El Chiqui Ferrer. No solamente tiene la decoración de motos, sino los mejores tatuadores de Bucarabanga. Él no escoge, sino los mejores. Y él mismo está encima. Si usted quiere mandarse a hacer un tatuaje allá. William María Vaca Boada, desde Quirón. Rosita Sanabria, todos los días te estamos viendo. Fernando, también Airo Arias Blanco, desde Lebrija. ¡Qué bien! Le alegra. Lucio Humbría Danilo. Claudia Patricia Melón en Villavicencio. Carlos Acevedo, hermano de los más altos de Venezuela. A Carlitos, mi amigo desde el Pico Bolívar. El Pico del Águila, perdón, en Venezuela. Me está viendo a esta hora. Gracias, Carlitos. Saludos a todos sus amigos y al motoclubz Montaña... ¿Cómo se llama? Montaña Racing. ¡Qué bien! Unos bravos para andar en moto racing, como le dicen en Venezuela, a la Superbike. Nancy Guadrón, también nos está sintonizando. Chele Murillo, desde la dirección de la venta de las bicicletas. Colóquenme la dirección de las bicicletas, que me lo están preguntando. Bicicleta Milán, Boulevard Santander, Carrera Ariencia. Ahí está, mírelo. No, esa niña. ¿Qué pasó? Bueno, y también saludos, póngame el de Pasiones Florideñas, porque quiero saludar a Vivianita, a mi amigo Jules Gandul, a su esposa y a todos los muchachos de Pasiones Florideñas, hombres y mujeres que trabajan en Pasiones Florideñas. Ya está ahí, mire. Donde usted quiere ir a otra parte de Colombia, llévese un bonito recuerdo de Santander. O si tiene familiares de otras ciudades, llévelos a Pasiones Florideñas para que coman algo de lo más rico de Santander, la capital dulce de Colombia, Florida Blanca, Carrera Quinta 322, o la Carrera Sexta 572, Pasiones Florideñas. Saludos. Andrés Entralgo. Orlando Gualdrón Pineda, palabra de vida. Manuelita Paz Herrera en Popayán, nos está sintonizando Manuelita, qué linda mujer. Yolanda Mantilla Quiñones, hola futuro alcalde, bendiciones, amén, que así sean en nombre del señor Jesús. Si es la voluntad de Dios y las oraciones de ustedes ayudan, con toda seguridad vamos a ser alcalde de Bucaramanga. Yolima Rejipo Villalba, palabra de vida. Danisa Sofía Aguilar también en sintonía. Echeli Murillo. Ricardo Amaya, Luis Francisco Contreras Chávez, Canal 68, Unhotel TV, presente a Nicol. Es el admirador de Nicol. Vamos con noticias. Miremos ahora cómo en este señor, en el barrio San Martín. Ah, no, perdón, 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 perdón. Este es el director seccional de Fiscalía, es Carlos Javier Sarmiento. Carlos Javier González Sarmiento, mírenlo, aquí está. Felicitado por el propio Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Aquí está, Carlos. Aquí atribuye todo esto por su equipo. Es el trabajo de un equipo de fiscales e investigadores que aman la justicia y están interesados en esclarecer la verdad. Se ha producido un resultado muy efectivo, muy rápido, como la captura de Francisco Borges. Son resultados que nos han costado sacrificio y trabajo constante. Durante muchos meses venimos luchando por devolverle a Santander lo que le corresponde. Esa captura de Francisco Borges, ¿qué significa para la Fiscalía no pierde por récord? Debido a las denuncias que se presentaron y ante la incredulidad de la gente contra la Fiscalía. Eso significa que los santandereanos estamos decididos a investigar las conductas que atentan contra el patrimonio del Estado. Fue muy complicada esa captura, ¿los ubicaron todos en un solo sitio? Es una investigación muy difícil. Es una investigación muy difícil que reclama mucho trabajo. Es el señor Fiscal General Néstor Humberto Martínez, si es necesario volver a repetir esa parte del video. Aquí está hablando con el doctor Carlos Guillén González, director seccional de Fiscalías. No, no, este no, el anterior, el que estábamos viendo. Y con los señores, Daniela no me escuchó, que no es ese no, que este. Con el señor Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y estos son los fiscales que llevan los casos anticorrupción, que descubrieron los contratos de los chanchullos del PAE, de tamales de 30 millones, que descubrieron también las pechugas de pollo de 40 mil pesos cada pechuga. Bueno, todo esto, el señor Fiscal General con los fiscales. Felicitaciones y Dios siga bendiciendo con sabiduría, con salud, a estos fiscales de la Unidad de Corrupción y Adictos contra la Administración Pública. Excelente. Tenemos que meter a la cárcel a todos los ratos. Falta Didier Tavera, falta los otros que están implicados en los casos que llevan estos fiscales. Falta también Didier Tavera, el gobernador de Santander. Falta Mauricio Mejía Bello, falta el secretario de Infraestructura, falta la secretaria de Hacienda. Faltan muchos que están implicados en hechos de corrupción. Don Ricardo Amaya, en la sintonía, Carlos Serrano, Alférez Pola 19, Cepo, sí señor, para allá van. Claudio Patricia Melón, Palabra de Vida, Jairo Arias Blanco, también nos está sintonizando. Una pequeña pausa porque vamos con estos señores, ¿qué es lo que usted les debe comprar? ¿A quiénes? ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. La responsabilidad de este programa es mía, no es de nadie más, no es de Televisión Ciudadana. Me informan que en este momento hay graves disturbios en la isla, en el Centro Comercial La Isla, porque el Ejército, la DIAN y la Policía se están metiendo en este momento, parece que están realizando un operativo, un allanamiento en la isla. Centro Comercial San Andresito La Isla en Bucaramanga, en la calle 56 con carrera 15. Dios quiera que, hombre, no pase nada. Ejército y Policía me dicen que hay problemas en la isla. Gracias a nuestro amigo. Lenny Catarín dice que vive en Florida Blanca, que no vive en Girón, qué vergüenza. Discúlpeme. Seguimos. Ah, bueno, hay que ir donde las abogadas, cuando usted tenga un problema, con la doctora Milena Tarazona o con la doctora Yaneth González, estas dos mujeres abogadas, hijas de Dios, abogadas cristianas, lo atienden cuando usted tenga una fractura, tenga un accidente de tránsito y usted esté incapacitado. Usted tiene derecho a una reparación económica con el SOAD. Por eso llámenlas a ellas. Usted no tiene que pagarle a ellas nada, ni siquiera a la consulta. Usted les paga cuando salgan los honorarios. ¿A qué número la deben llamar? Al 318-397-1558 o al 321-408-6365. Y no se le olvide que hay que ir a comer delicioso en la cazuela de Roger. En la cazuela de Roger es una delicia ir a comer. Vea, este pescado corvina a la marinera. ¿Qué tal? Como el que se comió mi amigo el mono, el hombre de la pizzería al lado de donde mi amigo la cocina de Cosio. Vea, una deliciosa cazuela de mariscos de 10, yo me equivoqué. La cazuela es de 8, 10 y 12 mil pesos inmensa. Esta mojarra que tal de un kilo por 15 mil pesos, le venden la mitad en 10 mil. Esta corvina, qué delicia, o cojinoa. Esta sierra, como me gusta a mí, bien frita. O el sancoche trifásico, que es de carne, pollo y res y pescado. Y además, tiene un pescado de más de un kilo adentro. Esa avena es muy grande, pero eso es como para dos, no es para uno. ¿Dónde queda? La cazuela de Roger es que hay en la calle 54-17-B-39. De Anquido, está en la sintonía. Saludos, guardias de seguridad en este día. Ah, ¿tenemos la imagen de guardias de seguridad? No, hoy es el día de guardias de seguridad. Yo tengo una felicitación para ellos. Ya se las paso. Y así, Mauricio Reyes Niño, desde Curicó, Chile. Qué bien, seguimos en sintonía, bacano. Andrés, bueno, todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora. Noticias. Miremos a continuación la siguiente nota. Vamos con la nota número 6, ¿cierto? Es que me equivoqué. En Sanquil, mire qué peligro, en la vía de Sanquil-Bucaramanga. Un nyerito colgado de una tractomula. ¿Se imagina donde esa tractomula llegue a pisar un hueco con lo que saltan esas tractomulas? O un policía acostado. Increíble, un resalto. O cuando llegue a hacer un maniobra, se cae. Es que no va agarrado de nada. Y el peligro que se caiga es para el de la tractomula, pero también que lo llegue a matar uno que vaya en un carro o una moto y se afliegue los de la moto. Impresible, ¿no? Increíble, pero esto falta por más controles severos para las autoridades contra todos esos nyeritos. Seguimos en impacto. La responsabilidad y enseguida vamos con los que pagan. De una vez. Ahí, Daniela. Tus pies se merecen zapatos importantes. Que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta. Zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso. El calzado de las reinas. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Aquí está nuestro amigo Reinaldo Pérez. Abogado especialista. Tiene muchas especialidades. El orgullo de Juan Carlos Pérez. Que es su hermano, pero prácticamente es su papá. Juan Carlos, un abrazo y saludo motero. Mi hermano, también para su compinche y socio. Agustín Ayala de Cable Éxito. Bien, mi hermano, en Río Negro. Agustín. Tintín. Tintín. Bien, bien, que está la sintonía. Bien bacano. Bueno, este señor, mire, este es Carlos Julián Correa Aldana. Con sus otros dos compañeros, otro del barrio San Martín. Estos tres que ustedes ven ahí, pero especialmente este que usted va a ver. Que fueron presentados en el Centro de Servicios Judiciales de la Fiscalía. Ya está identificado que dice que él fue el que disparó, Julián Contreras acusado. Este fue el que disparó al policía de apellido Moreno en el barrio San Martín cuando le estaban haciendo una requisa en el barrio San Martín. Los policías vieron un grupo de muchachos entre los que se encontraba este y al parecer este, no sé cómo fue que el otro policía no prestó bien la seguridad, le quitó el arma al policía mientras requisaba a los demás compañeros o compinches de él y le disparó al policía en la cabeza. El policía hace debate entre la vida y la muerte. Ya fueron presentados y ahí están capturados, como ustedes pueden ver, esposados los tres. Y fueron presentados ante el juez de control de garantías en el Palacio de Justicia. Vamos a preguntar si les dieron medida de aseguramiento, si lo mandaron a la cárcel. Bueno, seguimos en impacto. Veamos ahora cómo hay que estar atentos en los conjuntos residenciales, señores guardias de seguridad. Porque resulta que hay ratas que están pendientes, que cuando entra un residente, el guardia abre la puerta. Hay que tener ahora dos guardias, señores de los conjuntos residenciales. Usted que vive en una casa o en un conjunto residencial o en un apartamento, exija que hayan dos guardias. ¿Por qué? Porque el guardia que abre y que está pendiente de los que entran a pie es uno. Y ese lo entretienen los ratas y mientras otro rata entretiene al que está abriendo, para que por ahí mientras abre a un residente que vive, entonces entra un carro y se mete de una vez. Que lleva a los ratas que llevan herramientas y se suben a robar en los apartamentos. Mire este tipo. Esta es una advertencia que le estamos haciendo porque este negrito, este es un negrito que entra tan entreteniendo el celador ahí para que el celador le abra la puerta y puedan entrar los otros ratas de este carro gris. Este carro gris, ese que está... Bueno, ahí el celador como que se percató y los ratas como que intentaron entrar, el otro como que les dijo, no, váyanse, váyase. Es un Mitsubishi Lancer. Ese carro es un Mitsubishi Lancer color gris. Hay que estar pendientes, señores, de los residentes conjuntos residenciales, de los habitacionales y guardias de seguridad con este tipo de ratas porque están entrando a robar en los conjuntos. Menos mal que son cinco ratas, imagínense ustedes. Bueno. Gracias. 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 hhhh Los que estuvieron comiendo en mi viejo sazón. Rapidito. Vamos con más noticias. ¿ Cierto? Vamos que entonces con el, 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 mire esta, esta responsabilidad este chino de esta moto. Hombre. Cómo se le ocurre hacerme pulsada. Dejame embaixo. Sí. 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 Hills muchachos con una cuerda, arrastrándolos en la bicicleta, iban a altísima velocidad. imagínese donde llegue a frenar donde llegue a haber un atravesado por ahí adelante y que tengan que frenar todos de totazo ¿quiénes se ciegan? los chinos porque la bicicleta no tiene tanta potencia una biwis, increíble ¿no? vamos a ver Daniela, acerquémonos donde se vean más o menos las placas de la moto no es que de noche no se ve porque la luz de la placa de la moto refleja mucho, rebota bastante y no se puede, lamentablemente pues no vamos a poder observarlo así bien que digamos ¿no se puede acercar más? no, es imposible ¿no? bueno ahí tiene la imagen Danielita para que por favor ve la paz seguimos el impacto dos al pecho y uno arriba hay que comprarles a estos, a bicicletas Milán la bicicleta para los niños, para las niñas y para su esposa o para usted para que haga deporte y se ponga bien o los elípticas asaderos de asaderos, no, asaderos, no en el barrio Toledo Plata que delicia en el mono asadero de pollo, servicio a domicilios 637-4178 pollo asado pollo a la brasa, servicio a domicilios eso queda en Villacandado en la 105-1533 nueva administración Administración Asadero de Pollos, El Mono, compre pollo allá asado muy rico, yo ya lo he comido, 637-4178, saludos para el señor Zayer Saaf, que está en la sintonía, y mire esta camisa elegante que tengo puesta, primero muéstrame aquí la camisa elegante, una camisa bien bonita, con buenos puños, buenas mangas, elegantísima, usted puede vestirse también elegante sin que sea una camisa chemiso, una camisa de marcas finas, o una camisa de marca chichipastosa, no mire, una camisa elegante bonita, no es chichipastosa, y usted queda bien vestido, ¿en dónde las consigue? Para que estrene en Navidad, o para que le regale a su esposo, Magazine de París, calle 36-17-20, en la siguiente dirección, carrera 17-34-30, en la carrera 17-41-38, o también en la calle 36-20-24, abajo del Parque Santander, ahí está Magazine de París, calle 36-18-15. Seguimos, seguimos rápido, veamos ahora cómo en el barrio Gaitán, este rata, intentó, no, no, se robó una cámara, mire con qué facilidad trepa, se robó la cámara, muchos vecinos vieron y se hicieron los pendejos, pero lo bueno no es sólo como les digo, ¿por qué les recomiendo que compren y lance cámaras del alma para que tenga lista esa mención ahorita? Porque es que, mire lo que hace el rata, mire, aquí está, se sube a robar, vea con qué facilidad va este rata, mire, este rata es una lagartía que siempre roba cámaras, al parecer que robó allá, bueno, se da cuenta, llega y se va a subir por el contador del gas, se sube, mire, la cámara no lo alcanza a captar bien porque alcanza a captar sólo la calle, vea cómo se va colgando, se cuelga arriba y baja la cámara, ahí ustedes están viendo más o menos cómo es que baja la cámara ese rata, ahora se va a dar cuenta cuando la baja, vea, ahí, esa cámara a la izquierda es la que se está moviendo y la que, ahí se alcanza a ver la cara del tipo, ¿cierto? mire, ahí se alcanza, medio se alcanza a ver cuando está jalando la cámara, ya con este video que tiene la policía, los pueblos lo van a coger y ojalá le den una paloterapia de lo rico, así un masaje comunitario, mire ahora por el video de la derecha cómo se va a bajar, vea, ahí ya desconectó la cámara, así de no video, ahora se va a bajar por el video de la derecha ya porque desconectó la cámara, los vecinos se dieron cuenta en el barrio Gaitán y este señor también se dio cuenta y se hizo el loco, se hizo el loco, no denunció ni pegó el grito ni saber por qué, ahora verán ustedes el rata se va a bajar, ¿por qué es bueno que no solamente compren la cámara? mire, se le forman las patas al rata miserable eso, uy, repartíselas al leño, Dios mío, eso es lo que uno espera, vea, ahí ya la cámara la recogió y se la llevó tranquilamente, ¿por qué hay que comprar? pues porque hay que comprar en la sed, pero es que no hay que comprar solo la cámara, hay que comprar la alarma, en la sed hay cámaras equidición, hay alarmas, hay el aire de la alta precisión, hay control de acceso, o sea, los que pitan cuando alguien entra que la cámara, pim, bom, o si no, con la alarma que suena fuerte, cuando jalan la cámara o cuando entran a su casa, porque muchas personas miran los videos de que sí que los robaron, pero estaban durmiendo y resulta que la alarma no les suena, ¿por qué? porque no la tienen instalada, comprenlas en la sed, cámaras y alarmas, Morrado, Reinaldo Ortega, es un mecánico de moto, ¿se acuerdan ustedes? la noticia que pasamos la semana antepasada, el día 30, 30, no, 24 de octubre, fue atracado por dos venezolanos, ¿dónde queda el taller de Morrado? miremos el video, el taller de Morrado queda aquí, en la glorieta de la carrera novena, con avenida Quebrada Seca, usted va cogiendo por la calle, carrera 11, creo que es esta, ¿cierto? está el taller RPM de motocicletas de Reinaldo Ortega, más conocido como Morrado, y ahí al lado hay unos amigos de una cuestión de sábanas y acolchados y no sé qué más, lo cierto es que aquí está el taller de él, este es Morrado, ya después de que salió de la clínica, gracias a Dios recuperado, mire cómo lo dejaron, Reinaldo, ¿qué fue lo que le ocurrió a usted? Buenas noches, mi nombre es Reinaldo Ortega, yo soy el propietario del taller de RPM, del cual fui objeto de un atracto por parte de dos venezolanos, dos venezolanos de buen corazón, pues, les quise ayudar, pero esta gente de verdad que no se deja ayudar. Esta nota la vemos para que quien tenga información sobre estos dos sujetos, pues, aquí en el programa de José Velázquez, nos ayuden a localizarlos, nos ayuden a buscarlos para, pues, tomar, que las autoridades tomen las medidas pertinentes. ¿Cómo fue el hecho? ¿Cuándo se presentó? ¿Qué día y a qué hora? El 24 de octubre, tipo 6 y media de la tarde, pues, ellos atalayaron de que se dieron cuenta que yo había recibido una plata y procedieron, pues, a la idea de ellos era matarme y dejarme encerrado en el taller y robarme. Lograron hacerlo, me redujeron a punta de cuchillo, machete, con un cincel, con un tubo, me dejaron indefenso, me dejaron amarrado de pies y manos en el baño y procedieron a buscar herramientas y llevarse la plata y el celular que tenía en ese momento. ¿Cómo se llamaban los venezolanos? ¿Qué nombres tenían? El uno se llama Yumar y el otro, Yoxi. Bueno, usted que los conoció, que trabajó con ellos, ¿quién es Omar y quién es Yoxi? Yumar es el mayor, el que sale ahí en la foto con camisa roja. Y el otro es Jigson, Jigson el de camisa negra. ¿Cuántos años tiene Yumar? Yumar tiene por ahí entre 36 y 38 años. Y el menor, Jigson, tiene 26, 28 años. Son dos hermanos. ¿Son dos hermanos? ¿Le dijeron de qué ciudad venían? Pues, la verdad, yo me mostraron los carnets bolivarianos y todo, pero, pues, yo no, como los muchachos habían salido buenos muchachos y estaban trabajando, hasta buenos mecánicos y son, pues, no tuve la delicadeza, sí. ¿Qué quiere decir entonces a los venezolanos que vienen huyéndole a la guerra y que son buenas personas? No, pues, que ayuden a localizar a esos muchachos y algunos los conocen y algunos tienen información, porque esto, en verdad, está deteriorando la imagen de los venezolanos. Yo sé que también, porque tengo amigos venezolanos aquí en la ciudad de Bucaramanga, y muy buena gente y de todo, pero esto, imagínense, uno con qué cara uno recomienda, con qué cara uno los ayuda o algo. Y ya la ciudadanía, pues, ya está indignada, está indignada con toda esta clase de actos. ¿Cómo fue que se produjo el ataque? ¿Cómo lo atacaron los venezolanos que casi lo matan y lo tuvieron cuantos días en la clínica? Bueno, esto, ellos esperaron que fueran las seis y media de la tarde, y cuando yo estoy apagando, apago la luz, ellos proceden a atacarme con el cuchillo y con la macheta. ¿En qué día fue exactamente la clínica? El 24 de octubre a las seis y veinte, seis y treinta de la tarde. Bueno, ¿cómo fue entonces? No, pues ellos procedieron a atacarme en esta parte, me dijeron con una macheta, ya le muestro la macheta. Aquí me pegaron una puñalada en la cara, aquí recibí seis puntos y tres puntos internos. ¿Pero es que usted estaba amarrado o pues, cómo estaba? No, o sea, yo se rey y ellos procedieron fue a atacarme, o sea, a mansalva, ellos me atacaron a mansalva. ¿Y dónde más lo hirieron? ¿Con cuchillo o dónde más? Con cuchillo me dio pegado una puñalada en esta parte, y en la espalda. O sea, fueron cuatro heridas mortales, cuatro heridas mortales que me dijeron los médicos que estoy vivo de milagro. Y yo sé que es así, que esto es misericordia de mi Dios, del que yo esté vivo, del que esté contando este cuento. Sí, gloria a Dios, Dios es grande, porque Reynaldo es un gran tipo, es un gran amigo, una gran persona. Bien, por eso Dios lo tiene para muchas cosas, porque ¿cómo le dieron? Le dieron machete, le dieron puñaladas, y fuera de eso le dieron un garrotazo increíble, con un elemento contundente. Saludos para José Rojas Belandia, Óscar González Granados, en Quirón, que inaugura... Bueno, también para Hernandario Flores Santana, Jazz Landazabal, Salomé, también nos está sintonizando Joan Sebastián, que es una rata, dice Joan Sebastián. Sí, ¿por qué es rata usted, Joan Sebastián? No, eso... Oiga, pero es que ese tipo... Pobrecito, ese tipo está sufriendo, el tal Joan Sebastián. Bueno, ahora le muestro la foto, porque hay que boletear a todos esos que hablan mal de impacto, porque mínimo son ratas, porque José Velázquez denuncia a la rata, le da duro a la rata a los infractores. Y este tal Joan Sebastián, búsquenlo ustedes en el Facebook de una vez, y escríbelo a ver qué es lo que quiere con José Velázquez, Joan Sebastián. Todo lo que dice, y vamos a presentarle la denuncia penal, vamos a ponerlo a pagar abogado por lo menos. Bonijuri Calumnia, Jairo Andrés Falcón, Juan Carlos Rincón Jerez, está sintonizándonos en este momento. Edgar Rolón Vega, Carlos Eduardo Paredes Castellanos, Yolanda Mantilla Quiñones, y la foto de los venezolanos, mañana se las paso. Ricardo Amaya, también nos está sintonizando, están jodidos sin trabajo, llegan a los venezolanos a robar, hay que darles duro a las ratas. Javier Campo Forero, no todos los venezolanos son así. Por eso yo le estoy pidiendo al comandante de policía y a los señores de migración en Colombia que, por favor, venezolano que tenga pasaporte, que haya entrado legalmente al país, bien, y hay que hacerle seguimiento. Pero también deben pedirle las cédulas a los que entraron ilegalmente. Y si entraron ilegalmente y tienen las cédulas solo para afuera, deportarlos. Ah, que así sea. No, deportarlos. Y ojalá los que estén delinquiendo que hay que meterlos en una base de datos de ratas porque así como pueden entrar, vuelven a, perdón, como los deportan para salir, vuelven a entrar por el otro lado y siguen robando, no aquí, sino en otra ciudad. Entonces siguen haciendo quedar mal a los venezolanos. Todos los venezolanos no son ratas. La mayoría de los venezolanos son personas buenas. Lamentablemente, hay unos que se, 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 pusieron a disfrutar de lo que daban los gobiernos. Que en Venezuela no pagan luz, no pagan arriendo, no pagan servicios. La gasolina vale precio de huevo, vale, vale más una botella de agua que una botella de gasolina. Entonces, por eso hay que diferenciar que esos venezolanos son perezosos y que se acostumbran a robar, pero la mayoría son gente buena. Doy fe de ello. Héctor Martínez, se llaman guardas, guardia, me dice el que está correcto. Sí, claro, ya estoy bien. Javier Campos, por el José de Alumo, de ofrecer la cerveza para la temporada fría del clima. Fabián Pedraza Jaimes, Gerson Darío Hernández, Leonardo Orozco. No, 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 no se, no se expresen así en los venezolanos. Porque no todos son así. Yo conozco muchísimos venezolanos que son bien. Comida rápida es el monomono, domicilio, 635, 11, 25. ¿Dónde queda? En la avenida Eduardo Santos, 28, 77. Más arriba del Sena, media cuadra más arriba del Sena, subiendo a mano izquierda, queda Comidas Rápidas, el monomono, en la avenida Eduardo Santos. Si usted necesita un experto, un mecánico experto para su vehículo, pero especialmente en cajas automáticas, que le haga la sincronización, que lo prepare para la revisión técnico-mecánica, llame a un especialista, a Eliud Alvarado Durán. Todo lo que necesitas para tener un óptimo funcionamiento de tu automóvil y moto, llámelo a este, él es mi cuñado. Ustedes le pueden dar total y absoluta confianza, como a muchas personas que me han dado la desgracia, porque él va y le arregla el carro en la casa, o le llevan el carro y se los entrega perfecto, porque él no recibe sin un carro al día. 317-684-4508. Muy bien. Jorge Rueda. Ah, bueno, hoy es el día, feliz día del guardia de seguridad. Por eso yo les estoy felicitando a los guardias. Ahí dice guarda, pero el otro me dice que guardia está bien. Felicitaciones para ellos en su día y que Dios los siga condiciendo porque Dios los siga amando. Freddy Pacheco Guerrero, también está en sintonía. Toño Radical de Arcángel del Bikers en Cali. Muchas gracias, Toñito, a su esposa y a su hija. También Cristian Belandia, que dice que no representa, pues, pobrecito, yo represento a la gente buena, yo no represento a los ratas, ni a los delincuentes, ni a los infractores, Cristian Belandia. Si usted es uno de ellos, pues, claro, yo no los represento porque yo los doy a espalos, les doy duro y los pongo en la evidencia. Bien, Cristian Belandia, se llama el otro, ¿no? Ovidio Parra, también está en sintonía, Emilio Gómez Gómez, mi profesor, que también nos está sintonizando, sintonizando, perdón, Samir Yuset, perdón, Samir, no, Samir Yuset, también nos está sintonizando, John Soler, y para nuestro amigo Javier Ferrer, un saludo del nuevo negocio de Tratua de Bucaramanga, claro que sí, también, bueno, Cristian Belandia, si yo no lo represento a usted porque usted es de los que yo menciono, vaya, pregúntenle a Cristian Belandia qué es lo que quiere, José el man que lo estaba insultando, lo agregué y le hablé y me dijo, nada, me bloqueó y le dio miedo, claro, porque es que con los que son arrechos, se paran corriendo, salen corriendo, no se paran, bien, Camilo, John Soler, bien, Alejandro Toledo, muchas bendiciones, Yanecita García, Gerardo Arguello Solano, Freddy Pacheco, también nos está sintonizando, palo para la Lampa, bien, claro, para esos, saludo motero, bien, Cristian, que está sintonizando, Cristian Belandia, no es el mismo que está ofendiendo, no puede ser, sí, que motero de Santander, habló como motero de Santander, claro, papá, Abel Ramírez, es el que está ofendiendo, hay que ver, hay que cogerle todo lo que digan, y a llenar eso, porque mis abogados están listos, para presentarles denuncia penal, a todos los que insultan, Juan Camilo Blanco, José Fresco, con eso insulto, José, hay lío que Dios lo bendiga, sí, es cierto, si Dios, si usted me desea mil bendiciones, mil bendiciones le dará a Dios, pero si usted me desea cosas horribles, pues Dios le dará cosas horribles, y a usted y a su familia, qué peligro, meterse con el Dios viviente, y con los ungidos de Dios, dice José, ese tipo, es un, Ferney, Ferney Gualtero, es un mal hablado, sí, ese es otro que mínimo, es amigo de los ratas, o es rata, dice porque, ofende a José, él hay que hacer, pobrecito, los ratas, y están chillando hoy, porque están chillando los ratas, y están chillando los, los que, los infractores, otro, otra, Álex Acosta también, qué tal, Karen Tatiana, saludo motero, Gerson Lizarazo, Álvaro Quique Delgado, jajaja, José, dice todo eso de José, para que, para que ven el programa, oiga, si son idiotas, verdad, vean novelitas gay, que es lo que les gusta a ellos, y el otro, Cristian, Valencia, Valencia, Daniel Pereira, saludos desde Florida, Juan Camilo Blanco, o no, José, ese rata que ahí, sigue jodiendo, José Ángel Ramos Rueda, felicito, necesita un abogado laboral, seguimos, Danielita, se nos acabó el tiempo, no puede ser, iba a presentarle más notas, sobre la captura de Lucho Cerrucho, y lo que dijo el alcalde de Bucaramanga, pero se los quede viendo, para mañana entonces, por favor, termíneme ya, el programa, por favor, vamos a bloquear a todos, que no les gusta ver, sino novelitas gay, bueno, aquí en otro falta, Joan Sebastián, que es otro, que es otro tipo, que también es mínimo, es un rata, y que no le gusta, que hagamos esas cosas, vea, otro rata, o amigo de los ratas, o otro, que otros, como otro infractor, bueno, ya se nos acabó el tiempo, mañana paso más noticias, saludos, Montero, Dios lo bendiga, chao. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia, y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira. Gracias. Gracias.